muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de counter strike como estáis viendo estamos en cazando hacker y vamos a empezar con la primera prueba vale el anterior augusto yo vi que no tuvo tanto mal rollo como los que subía antes vale así que bueno entonces lo voy a seguir subiendo y también lo hagáis vale vayáis haciendo a la comunidad que es el objetivo y el mensaje que intento dar con este preso hace falta muchísima gente que mire en los overwatch vale así que venga empezamos con el sospechoso cuál es sospechoso sospechoso va a 55 12 what va a 52 y la han denunciado vale en los enemigos van para b lo estamos viendo ahí vamos a poner la maquinita está aquí le va por detrás y un compañero suyo también porque ha subido por ratas están ya en todos en puntos de vez ninguno de los enemigos mira la espalda ahora viene uno a asomar se muere su compañero bueno vale a matar compañero y la hat la matado sartando madre mía la matado sartando el chaval ojo que le pasa la repetición ah vale madre mía que había pasado la repetición no sé se había bugueado se había puesto mirando al suelo bueno vale venga defiendo otra vez a esta vez están yendo tres a los enemigos están en rampa y uno en palacio el de palacio lo tienen controlado se le ha movido la mirilla un poco rara no le han dado el calado que hay uno en palacio él también lo sabe porque lo ha visto tiene una granada ahí que no hay nadie vale está ahí no sé está mirando corta bueno está mirando la ventana no no está haciendo nada en realidad dispara a través de la pared no sé por qué se cree que va que va a través a ese muro este tío dónde va porque la han denunciado ha disparado a través de la pared la ha disparado a través de la pared no sé si el compañero la ha visto porque no me estaba fijando ahí pero llegar ahí a hacer eso ahí no tiene ningún sentido ya te lo digo yo que no tiene ningún si hace prefire en todos los lados no es como un crack no sé chavales estoy flipando estoy flipando con el tío este yo creo que sólo está dando info y que se está haciendo el malo yo creo que es eso es que tampoco porque no sé la dejan que planten de no sé si llevase hack sería un poco no sé me está poniendo nervioso yo solo digo eso vamos a ver va a traspasar el humo vale dispara ahí porque yo tenía ganas de disparar ahí ha entrado sin revisar todo el punto ha ido directamente a mirar ahí haciendo prefire vale se había cortado la grabación un momento vale ha pasado de ronda y vamos a ver los enemigos van para b ellos vuelven a bueno vuelve a seguir defendiendo a se va por conector vale revisa revisa medio un poco regular no no puede ser que le hayan dado al calado de que van todos corriendo para allá los compañeros se lo están cargando fácil el eclipse madre mía el eclipse vamos a ver tiene una y vale y el último está ahí en punto que parece que él ha hecho el lío a todo el mundo pero él lo sabe él sabe que está ahí a través del humo ay que mal huele compañero que mal huele pero es que no lo ha matado él tampoco es que yo creo que lleva wallhack pero es el típico que sólo da la info que sólo a ver a ver si puedo quitar esto y puedo mirar los resultados hay un momento que no me quiero perder esto ha matado otra vez puede ser suerte porque eso atraviesa pero eso de que no lo hayas visto y estás disparando bueno que le de todas las balas a través de la caja tampoco me lo creo eh que le puedas dar una vale pero que le de todas tampoco me lo estoy creyendo yo mucho eh este tío va cargado este tío va cargado va 913 pero yo creo que es que sólo estaba dando info sólo estaba dando info y no mataba para no levantar sospechas pero cuando matas eres demasiado descarado tío eres muy descarado la verdad decirme vosotros bueno ahora mismo están yendo a el tío seguro que está dando la info diciendo que está en aseguro 100% porque ahí en b no está y además él lo estará viendo así que yo creo que es eso que sólo está dando la info o yo que sé es muy raro todo vale así que vamos a seguir viendo a ver si hace alguna cosilla más pero yo creo que sí que lleva walha y nada más porque tampoco line pues bueno será mueve la mira un poco raro no sé por qué mueve así la mira será para no matarlos no sé puede ser puede ser suerte vale también se pueden pegar tiros de esos así con la diquel así que no hay ningún problema pero walha es que lleva mira sale perfecto perfecto en el momento perfecto sabe que viene uno por ratas sin haber hecho ningún ruido el tío ningún ruido ha hecho el tío por ratas ninguno 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 venga no he hecho ningún ruido venía asisteando desde que bajó la escalera el tío que se ha visto como iba asisteando todo el rato bueno le dispara al compañero también y no sé no sé no sé qué está haciendo la verdad porque que me confundió vamos a ponerlo por dos yo creo que este tío es como tonto vamos a ponerlo por cuatro hasta que maten al tío ese porque vaya vale ya saben que están en palacio pero bueno vale se ha tirado ya está y se acaba aquí gracias y gracias yo creo que sí chavales yo creo pruebas insuficientes la de precisión porque no ha habido tiros así que tú digas hostia y además con un m4 era difícil ver si llevaba mucho aim o no llevaba mucho aim vale se le movía raro la mirilla pero lo podría hacer la posta para no matar a nadie y así no levanta sospechas pero yo creo que trampa de visión llevaba otro tipo de trampa no lo sé y mal comportamiento de denuncia por haber disparado al compañero pero es que yo sé para qué no si yo a wallhawk lo va lo no sé no sé la dispara solo una vez entonces tampoco no es plan de denunciarlo no todo el mundo se ha equivocado y la dispara una vez a algún compañero no así que no pasa nada esto lo de la trampa de visión yo lo puesto y si yo a wallhawk recordad chavales si no lleva wallhawk si vosotros veis que ahora no lleva wallhawk no me digáis hay han baneado un chaval por tu culpa porque no sabes porque eres un inútil porque no sabes hacerlo bien ehh da igual esto lo van a revisar un montón de un montón de gente más que yo vale lo van a revisar muchísima gente así que si no lleva no lo van a denunciar vale no le van a banear porque después valve también lo revisa vale no solo lo revisa lo de overwatch vale la gente de overwatch sino también la gente de valve vuelve a revisarlo por si acaso vale así que no os preocupéis que si no lleva nada no va a ser baneado pero si lleva aunque yo ponga que no si el tío lleva al final será baneado vale entonces intento hacerlo bien para ayudar un poco pero eh ya sabéis que yo no soy ahora envió el veredicto y ya está ya está baneado para toda su vida no vale entonces esto pasa después por mucha más gente igual que cualquier overwatch que veis en youtube y de cualquier youtuber que veis esos overwatch después pasan a muchísima más gente para ver si lleva o no lleva de verdad vale así que bueno enviar veredicto vamos a ver que tal tu veredicto ha sido recibido y ahora tengo que esperar a que me salga otro overwatch vale vamos a hacer dos o tres no lo sé vale ya está vamos chavales parecía que se había bugueado y ha vuelto a poner otro minuto de calentamiento no sé por qué se había bugueado aquí la repetición y vamos a ver la gente está cubriendo medio dos compañeros de él no juega no lo sé están entrando en bella los rival los terror tampoco juega uno de ellos no sé esta partida es como un poco rara no hay gente que no juega aquí la gente está más inactiva vamos a ver vale a ver se la ha visto viene otro por terror y otro está en damas choque choque va vale la ha matado ahora de terror pero vale por ahora nada raro si que se ha comprado una diga en primera ronda bueno mucha gente que sabe utilizarla se la compra vale ahora va parece que ha cambiado el puesto tira el humo mal tirado por supuesto le tiene una afla a su compañero vamos a ver rusean no hay nadie en main están otra vez en B tira granada vale por si acaso en revisa squeaky vale pero están en B los compañeros han ruseado están cogiendo información pero se van a encontrar con todos los rivales ya en 3 2 1 ya está bueno bueno ya sabe que está ahí la bomba la han visto la ha visto el compañero número 5 la ha visto que está ahí la bomba así que no sé lo que están haciendo los rivales de verdad eh esto no tiene puto sentido están ahí como subiéndose unos encima de otros tío no tiene ningún sentido esto va ha tocado una panda de trolls bastante curiosa chaval bueno como vemos el chico este no lleva aim aim no lleva igual creo que tampoco si está en plan donde nada vamos a ver vale vamos a ver lo que hace sabía que lo tenía en coche vale se gira pues nada pues ya está no sé no he hecho nada raro vale ha sido una jugada normal eso sí solo está jugando con la deagle aunque habían perdido la ronda entonces no tenían dinero para nada más ¿no? ahora va a jugar con la M4 vamos a ver a ver lleva la M4 ¿no? el compañero ah no solo lleva la deagle mmm porque solo juega con deagle será smurf o algo de eso y irá un poquillo más de sobrado ¿no? pero yo no la veo que tenga aim van por el squeaky ahí ya ha visto la puerta abrirse vale está haciendo buen prefire ahí a través del fuego no lo veía porque el fuego también tapa así que no lo ha visto sabe que siguen ahí uff casi no no tiene nada no sé el de main la he escuchado porque iba corriendo el pavo vale ahí le ha salvado la vida de su compañero y yo ese no está haciendo nada raro eh ahora revisa revisa el squeaky lo revisa todo no sé no sé por qué han denunciado a este tío eh ¿por qué? porque va siempre con deagle lo está matando yo creo que es una smurf y están jugando en plata o algo de eso porque son gente que juega muy raro eh hay otro de su equipo que también el buitre ese también está jugando solo a deagle y ahora van para B vamos a ver ahora está cubriendo medio ve que no hay nadie vale va a entrar por conducto ya el buitre ese se lo ha cargado a todos casi y veis que AIM no lleva y Walha tampoco porque esa info se la da a los compañeros así que no sé no sé por qué le han denunciado a este pavo la verdad cuidado con el gorrión que a 13 de vida se ha cargado a otro cuidado va y se le pone esta mirilla bueno eso es tener suerte vale eh no lo entiendo no lo entiendo por qué han denunciado a este hombre la verdad es que yo flipo flipo con las denuncias vale denunciar así a lo tonto es un poco vale va para A pero ve que han matado en B a su compañero le habrá dado le habrá dado la info pulse a medio le va por la espalda revisa todo así que está bien habéis visto AIM no lleva ya lo sabemos vale y Walha pues yo creo que tampoco porque tampoco no hace nada nada raro a ver lo revisa revisa ahí otra vez no no lo ha visto no lo ha visto pero bueno otra vez es que no encima tiene mal timing vale buena eh están detrás de las cajas ahí están vale se la han liado no sé no sé es que a lo mejor ahora se le complica la partida y vuelve y se pone hack pero se va a terminar ya esto esto solo dura 6 rondas creo eh así que vamos a ver tiene un en medio no lo ha visto vale no sé no sé por qué le han denunciado a este hombre han ganado los terrores esta vez eh no dura más de 6 rondas vale ahora va a B el vale vamos a ver ahora va a B porque estaban entrando mucho muchas veces a B ahora están en medio se han cargado compañeros en medio no sé un poco raro ¿no? buah vaya flash se ha lucido con la flash ay cuidado que están tirando fuego eh ojo ojo de no pegar ninguna a pegar esas eh pero es que eso puede ser un lucky la verdad saben que lo tienen en calle porque hay que ser muy tontos para no saber que están en calle después de en medio van a calle así que cuidado que te matan buah la tostadora queda la tostadora ahí está ahí en medio la he visto venga 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 se va se va para atrás bueno no tiene ahí solo en el anterior la que le ha pegado en medio esa ha sido mucha suerte iba corriendo se le ha ido el ratón y le ha pegado un ratonazo ¿no? entonces eso es suerte ¿vale? eso lo puede hacer si tiene suerte pues eso lo puede hacer cualquiera ¿vale? tener ese golpe de suerte ahí y vamos a ver le tira la granada esa granada es muy buena pero no la ha dado lleno porque el tío no ha terminado de rushear ¿vale? porque va con AWP le ha pegado otra a ese por eso lo han denunciado ¿vale? por eso lo están denunciando porque ha pegado una mocha ahí en medio después esta también habrá sido algo para ello extraño porque el tío aparte es que esta falla muchísimo ¿vale? ahora ya veréis que ahora no habéis visto ¿no? falla muchísimo no es un tío que tú digas ostia tiene un 100% de mochas no no ha metido 2-3 mochas en todo lo que hemos visto de partida ¿vale? entonces es eso esto prueba insuficiente ninguna ¿vale? yo no veo que haya hecho nada extraño así que decidme vosotros en los comentarios ¿vale? ponerme el primero si llevaba o no llevaba que yo creo que sí y el segundo si llevaba o no llevaba yo digo que no la verdad así que nada más y nos vemos con el siguiente porque esta ha sido muy cortito y muy fácil ¿vale? así que hasta ahora vale chavales ya estamos aquí he pasado el calentamiento ha pegado todo mochas pero bueno yo que sé es el calentamiento en el calentamiento también tengo yo mochas tiburón vale vamos a ver no sé por qué se ha subido a esa cajita sus compañeros están entrando en corta lo están fundiendo ¿eh? han entrado en corta pero sin tirar humos ni nada hazaquísimo ¿eh? venga ha pegado otra mocha ¿eh? vamos a ver bueno bueno la mocha que ha pegado antes podemos decir que ha sido suerte ¿what? no sé si es que aquí se ve súper falso pero ha sido súper falso la mocha esa ¿no? nada fallé bastante no tiene nada que ver ¿vale? no creo que lleve a him ahí había hecho un gesto raro que había mirado al compañero al compañero al compañero del del de CT que estaba detrás de la caja pero le ha podido dar la info este vamos a ver ¡pum! ha tomado por culo bueno se lo han cepillado fácil ¿no? bueno vamos a ver van a ver van a ver van a hacer un ruseito B o eso parece no van a rusear eh... cuidado que te están por detrás y te van a rusear también por ahí y este compañero ya no lleva a him ¡buah! joder pues al final ha salido hasta bien el intercambio eh que lo hayan ruseado ellos han matado a dos no a uno han matado a uno también venga vamos a ver ¿se mueve? ¿o qué pasa? madre mía una hora es para decidirte si moverte para arriba o para abajo tío ya está ya está es que vaya lo que le cuesta oye el pitido eh gracias eh... vamos a ver eh... otro va para B la bomba va para A bueno aquí cada uno es full eco así que yo yo que yo habise ruseado o bueno también está bien esperar para quitar algún arma ¿no? pero bueno tampoco es que vaya a ser lo más clave del del mundo así que es una full eco esta la tienen como perdida antes de empezar y bueno empieza empieza el show todo el equipo de DCT de terror con AKAS eh... bueno el DCT lleva WP lleva... bueno llevan todavía algunos sus fusiles de la segunda ronda así que bueno vamos a ver ¿no? eh... lleva una... una skin la gente dice que si lleva skin no lleva hack pero bueno eh... no me lo creo pero bueno vamos a ver eh... ¿qué hace? ¿a qué juega? ¿está esperando a que rusee? sí, está esperando a que rusee porque el... ese tío ha ruseado toda la ronda lo ha disparado lo ha disparado lo ha disparado lo ha disparado me he cagado que ese tío es muy bueno vamos a ver este ahora lo que hace tiene ahí revisa todos los puntos vale pin pin se abre bien se ha abierto bastante bien y vamos a ver cuidado te disparan desde DCT bueno no da ni una bala pero vale le va... le va por corta le va por corta se da la vuelta o sea, Warhammer no lleva no se hubiese dado la vuelta en la vida y vuelve a mirar para la larga le tiran la flash perfecta el tío también se ha flasheado era una muy buena flash pero... el tío se ha flasheado y bueno pues nada el sospechoso no ha matado a nadie no ha matado a nadie todavía, ¿no? o ha matado a alguien sí, ha matado a tres, pero bueno ha sido la ronda de pistola, eh no... yo también no he visto haya matado a nadie con un AK con el AK vamos a ver mmm... lo que pasa es que juegan súper lento, tío me... me aburro, eh no sé si es que serán equipos y juegan súper lentito ahí despacito vale, han matado a uno en B pero también ha muerto uno de sus compañeros eh... va a venir uno pero por terror, chaval el número 8 se lo va a encontrar... bueno, se ha escondido ahí en las cajas el CT se ha escondido al final en... en rápidas en iglesias también como queráis llamarlo, ¿vale? en el huequecito que hay cuando salta de terror que hay como un túnel pues... ahí está, está en las cajas justo... vamos a ver venga eh... eh... esta gente juega lento o no lo siguiente madre mía una hora una hora para tirar ese molo no... 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 si ya saben que estás ahí venga corremos para atrás ¿por qué no? ¿por qué no? ¿no? vamos a ver vamos a ver lo que va a hacer con el tío que ahí está ahí en iglesias pasando de él exactamente ni mira ni revisa no hace nada bueno, 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 bueno que ninguno, ninguno ha mirado increíble pero que inútiles ¿buena? está muertísimo compañero buah este ha fallado muchas balas pero es que el otro ha fallado más y encima muere que inútil que inútil bueno, 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 bueno un show esto es un show chavales vamos a pasarlo por dos no, porque es que se toma igual de serio una ronda de pistola que una ronda con ganas da igual lo juegan igual de lento no puedes jugar tan lento si no, es que tus compañeros se van muriendo y al final no puedes hacer nada ha venido, te has reventado te jodes no, no sé por qué lo han denunciado la verdad, no entiendo a lo mejor es que ahora yo sé os podría decir cualquier tontería pero diga lo que diga me lo voy a inventar así que no no sé no sé lo que están haciendo hay un tío que va a full eco de ellos de los terror vale el de corta se la ha cargado increíble se ha cortado otra vez la grabación no sé por qué se corta la verdad no lo entiendo pero bueno no nos hemos perdido nada solo han muerto ya está fin la matar de corta y ya está no no ha pasado nada raro otra vez va con con forzadas le tiran un molo le tiran de todo vaya vale buena mochita vamos a ver con la P250 tiene uno ahí en ventana de B deciden retirarse irse para atrás tienen uno en oscuro arriba en oscuro arriba vamos a ver el de corta el de corta la ha cagado la ha puseado cuando no debía haber puseado vale la ha liado los CT esta ronda la han perdido por por rusear demasiado los CT si habiesen aguantado la posición habiesen ganado bastante fácil pero bueno el último la viene por corta y la ha visto la ha visto porque el tío ha saltado muy inteligente por su parte y no se la hace pero yo no le he visto nada la verdad no se prueba insuficiente porque que de verdad o es que ha pasado en otro momento de la partida o la han denunciado en el calentamiento porque ha pegado todo mocha si queréis puedo mirar lo del calentamiento pero es que el calentamiento ha sido una tontería porque era todo mocha pero la gente estaba bueno se movían pero que se puede ser suerte vale así que no creo que tenga nada decirme vosotros y nada más espero que haya gustado lo dicho hace vosotros también overwatch para ir ayudando a la comunidad y limpiando un poco esto de hacker ya que hay muchísimos pues necesitamos que cuanta más gente eh haga overwatch más hackers serán denunciados y más hackers serán baneados vale así que espero que haya gustado el like favorito y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós